En Colombia solo 3 de cada 50 pacientes con diagnóstico de epidermólisis bullosa o piel de mariposa reciben medicamentos por parte de las EPS. Piden una ruta de atención que sea más integral. Esta enfermedad huérfana afecta a uno de cada 17 mil personas que nacen en el mundo. Fundaciones hacen un llamado a las autoridades de salud para que implementen programas de apoyo a estos pacientes. Llega donde un médico que desconoce la enfermedad y no hace nada. O dos, el médico conoce o llama a Debra y pregunta los protocolos, hace la formulación adecuada, pero las EPS no le dan cobertura. Ante estos incumplimientos, los padres o cuidadores se ven obligados a interponer tutelas o quejas ante la superintendencia de salud para acceder a los tratamientos y recibir los medicamentos. Emiliano fue diagnosticado con epidermólisis a los 11 meses. Esa enfermedad no tiene espera, no es algo de que espera hace un mes y ya no pasa nada. No, sí pasa porque una herida se le puede infectar, porque mi hijo tiene ampollas en la boca y a veces no come, entonces es muy complejo. La Fundación Debra Colombia tiene un registro de 72 casos de piel de mariposa en el país. Sin embargo, la cifra podría ser mayor, porque algunos pacientes aún no han sido reportados en el sistema de salud.